que lo que mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en el día de hoy mi gente vamos con otro capítulo más el number four el episodio número 4 y otro partido más del astacio que ahí están viendo nuestro filo en el día de hoy y vamos con alex faedo señores vamos a con alex faedo nuestro lanzador y que de skype nuestro catcher ahí están haciendo batería y caso casualmente vamos con los altona corp con los que enfrentamos la otra vez en el capítulo anterior en el de mi primer honrón creo que fueron contra ellos pero ellos estaban en casa y nosotros ahora somos los de casa y están viendo cómo vamos conversando con nuestro mismo y estamos celebrando que el día de hoy venimos con armonía como debemos de estar todos en este canal y en la comunidad de mlb de show 20 y próximamente la 21 alex faedo 8 stars 5 y 2 3 35 45 y 2 tercios 45 ponches eso habla muy bien de alex faedo que poncha por lo menos un bateador por cada entrada lanzada que llega a alex faedo ahí está en el correr a 86 millas por hora me engañó aquí el señor código que estaba esperando la recta en los últimos partidos hemos batido 400 o sea estamos caliente y ahora mismo estamos batiendo 330 viene el lanzamiento batazo de línea y está viendo lo caliente que estábamos mi gente eso va a ser un doble y así mismo doble el batazo tenemos uno en la segunda base y viene ahora a batear un el crack ante faedo que lleva 50 lanzamientos en dos entradas lanzadas va por su tercera hora a completar su tercera son muchos lanzamientos para pocas entradas lanzadas parece que ha tenido problemas si bueno ha tenido problemas porque está perdiendo 3 a 0 pero ha tenido bastantes problemas con la localización a lo mejor porque se cuenta y pico de lanzamientos y ni ha completado tres entradas y viene aquí con el pons batazo de línea buena jugada segunda 1 primera doble matanza dos outs falla el ataxio con doble play ahí por el segunda base venimos con otra situación a la ofensiva en la sexta entrada bateando con de una vez bateamos señores de una vez hicimos un rápido aquí agresivo y un rolincito por la primera base terminamos fallando segundo outs y aquí venimos con una situación a la defensiva en la octava entrada cuatro carrera por dos ganando el equipo de la altona curve de la doble a de los piratas batazo aquí 12 saltitos ahí y terminó la entrada ahí haciendo maravales y vamos al momento en el clutch mi gente 4 a 2 base llena octava entrada momento en el clutch vamos a ver cómo nos va bien el lanzamiento de nick turley foul en cambio hay desesperado mi gente desesperado vamos cero bola un strike 23 lanzamiento de nick turley bateamos aquí un batazo early por a la primera un y uno un y uno el lanzamiento 13 mil 946 personas viendo este partido viene nick turley preparado de nuevo base llena momento en el clutch batazo de línea hemos conseguido conseguido aquí poder poder traer dos más para la goma siguió para tercer y yo para segundo y es un doble bueno hit y error me imagino que van a cantar porque la bola fue allá durísima y la perdió a último momento bueno no sé si le dieron doble pero para mí fue un hit y error y con el error avanzamos a segunda se va ponchado dos outs falla el señor carson fulmer y venimos con una situación a la defensiva la novena entrada ley de uno vamos a ver cómo vamos batazo de fly voy a tirar de cabeza a ver tenemos un minaje efe por el atas y ahí ff una efe grandísima nos llevamos ahora mismo y bueno mi gente vamos a ver ganamos el partido mi gente 5 a 4 terminamos ganando y fuimos jugadores del partido bueno mi gente yo lo dejo en el siguiente partido así que vamos ya bueno mi gente estamos aquí en el segundo partido de esta serie de este bueno de esta serie no porque es contra un nuevo equipo que vamos pero de este capítulo el segundo partido mi gente vamos contra los arqueros la doblea de los indios de clive la niestan viendo al astacio el número 44 viene enfrentar a scott moss que lleva 11 lanzamientos buenos 10 lanzamientos en esta entrada vamos a ver qué pasa contra el lanzado el lanzador scott moss nos pusieron un dinamical en vamos a ver si lo podemos completar vamos a ver qué puede pasar estamos haciendo 30 10 gente en segundo y en primera vamos a ver qué pasa se prepara scott moss mira hacia segunda lanza o la segunda un check swing ahí no pasamos el bate dos bolas sin strike paciencia en este turno vamos a ver contra el formos viene lanzamiento por el mismo centro batazo de fly al jardín central ya le está esperando el jardinero y cae el tercer out y no podemos completar el dinamical en que nos acaban de poner nuestro manager por así decirlo nuestro manager que nos pone los dinamical vamos a ver scott moss en la cuarta entrada bora la primera y está dándonos instrucciones que ya no deberían de darnos porque ya sabemos todo esto del roto de show de como cuando nos sube la visión todo eso vamos a ver batazo de línea de vital left fielder va a ser un extra base para el astacio y así mismo un doble y doble taso de película y estamos en segunda y está viendo como la paso hace vamos allá vamos allá les con somos los maduros tenemos una situación a la defensiva en la séptima entrada agua más rápido este juego vamos a ver batazo de fly al jardín central ya está buscando aquí para cortar la pelota rápidamente y vamos a tirar la segunda vamos a cortar la pelota y están siguiendo dándonos las instrucciones me disculpa si se escucha una aguja ahora mismo bueno lo parece que lo ven si no tienen visita y esa vaina y yo con sabe pero nada seguimos aquí batazo de fly al jardín central y la captura de la tasa y aquí para terminar la entrada no se empataron el partido creo y bueno mi gente cierre de la séptima entrada tenemos una situación a la ofensiva aquí vamos a ver qué podemos hacer bien a la sabita batazo de línea por segunda base no puede en segunda base va a ser un hit para el right fielder seguimos para el segundo arriesgando no no llegamos safe para tercera oh oh mi dios señores aquí hemos burlado al short esto vamos a repetir eso eso estuvo bueno de la tasa ella esa estuvo buena de la tasa mi gente que buena de la tasa bufió al short esto para que intentando hacerle ron down mi gente también como va corriendo con todo una buena decisión no para segunda porque el right fielder se durmió y aquí está el momento el momento épico ahí está guau mire 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 el short esto no me dijo el suave de eso fuerte la gente por esta jugada y suscríbase si no lo ha hecho de él el like y comenten para saber que ustedes están activos con los vídeos de la station mi gente ahí están viendo momento embarazoso de este capítulo y del canal no había hecho eso nunca y no he visto eso nunca y aquí en el level de show 20 bueno mi gente vamos a ver tres bolas detrás y nos vamos a robó la cuarta mala dispara tercera y nos casan en la tercera base y bueno 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 venimos con una situación en el clutch otra vez y esto es tercera cierre del noveno una a una podemos traerla de la victoria viene las amigas batazo de fly y está viendo las tachos como hace así a lo estilo cob y brian para descansar y va a terminar este partido mi gente hemos hemos aparecido en el clutch las dos veces en este episodio mi gente hemos batido en el clutch estamos batiendo muy bien en los momentos importantes del equipo y bueno mi gente gracias por ver este súper vídeo de súper episodio de su fuerte la y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye y